vamos a resolver este directamente que es muy 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 fácil yo voy a plantear para ver ese orden de contacto que h de x es f de x menos g de x puede estar dado vuelta puede ser g de x menos f de x es lo mismo y ver la multiplicidad de esto como raíz de este polinomio este polinomio me queda x cubo menos 2x cuadrado más x más 1 menos menos 2x cuadrado más x más 1 y fíjense que esto coincide con todo esto canceló este con este x con x y más uno más uno que está ahí o sea que h de x me quedó directamente x al cubo no hace falta que recurra el polinomio derivado ni a la regla de ruffini para ir factoreando esto hasta saber cuál es el grado de multiplicidad de cero como raíz de mire esto es lo mismo que esto entonces la multiplicidad es 3 por lo tanto el orden de contacto es igual a 3 más cortito y posible